¿Son reversibles esos fenómenos, esta alza de temperatura que ha significado que estemos en estos últimos meses viendo el récord de temperatura del planeta a nivel global? ¿Es posible de revertir? Depende, depende de las decisiones que se tomen el día de hoy, cómo será el futuro. En el fondo las decisiones que tomemos hoy día en cuanto a las políticas públicas, a los tratados internacionales, a cómo actúan las personas, las acciones que hacen las personas por reducir los gases de efecto invernadero principalmente va a afectar cómo es el futuro del planeta en cuanto al aumento de temperatura, el aumento de la frecuencia y la magnitud de los eventos extremos. En nuestro, en un espacio temporal humano no son reversibles porque estamos hablando de cientos y miles de años. Es decir, los distintos escenarios que tiene el IPCC, que los escenarios del IPCC se basan en los distintos comportamientos que vaya a tener la sociedad, desde emitir casi nada de gas de efecto invernadero hasta emitir mucho gas de efecto invernadero, en este último, incluso en este último vamos a superar el 1,5. Y con mucha suerte y si nos portamos muy bien y reducimos fuertemente y ampliamente los gases de efecto invernadero recién a fines de siglo, podríamos tener alguna esperanza en el mejor de los escenarios de bajar del 1,5. Pero si tú me preguntas a mí, vamos a pasar el 1,5 en la próxima década y vamos a ir derechito hacia los 2 grados Celsius y eso es otro planeta y revertir eso es siglos. ¿A qué te refieres con otro planeta? ¿A qué me refiero con otro planeta? Un planeta que cuando lleguemos al 1,5 vamos a tener, ya hemos perdido el 50% más o menos de los corales entre la combinación de la acidificación del océano, el aumento de las temperaturas. Cuando lleguemos al 1,5 vamos a haber perdido más o menos el 80% de los corales y cuando lleguemos al 2 grados de temperatura vamos a estar en una pérdida total de los arrecifes de coral, por ejemplo. ¿Y qué significa eso para las personas? Porque yo sé que a nivel científico probablemente decir una frase como esa puede ser impactante por lo que significa la pérdida de los corales para el oxígeno, el océano, las temperaturas, en fin. Pero si pudieras también explicarnos a nosotros. O sea, para mí, desde el punto de vista social es una tremenda injusticia porque nosotros pudimos gozar de ver estos hermosos corales y seguramente nuestros nietos, aquellos hijos que quieran tener hijos, porque hay muchos de la generación que no quieren tener hijos en este escenario. Y la verdad es que, claro, es un planeta, como tú me preguntabas, que es un planeta que va a ser muy difícil de habitar. Y eso es, lamentablemente, cuando a mí me llaman a esta entrevista, yo prefiero ser sincera porque quisiera irme a dormir tranquila todas las noches a la casa, de que dije lo que tenía que decir. Y el futuro se ve muy incierto, el futuro se ve muy difícil, con esperanza, pero esa esperanza con una condición tremenda a la acción hoy, no mañana. ¡Gracias!